No es esta parte difícil que están viviendo debido a la pandemia, han quedado sin empleo, no tienen alimentos y ahora el dueño pues se les está exigiendo. Se les está exigiendo que salgamos del cuarto, entonces esta gente que están viviendo acá tienen seis años de estar viviendo, entonces y por esa pandemia que uno no está trabajando, entonces yo estaba trabajando pero en la cocina donde estaba trabajando se cerró por lo mismo, entonces no tenemos trabajo, entonces nos están corriendo del cuarto, quitaron el techo del cuarto para que nosotros podamos salir. Entonces ustedes saben cómo es la situación ahorita que estamos viviendo nosotros con esa pandemia, entonces necesito que nos ayuden por lo menos en algo, en alimentación y en el alquiler. Es complicado esta situación porque no tienen alimentos, van a quedar sin vivienda, no tienen empleo, de hecho nada de dinero, muy difícil, deben recibos de energía los servicios. Sí, yo entiendo todo, yo los entiendo a ellos pero ellos tienen que darle una espera a la gente porque nadie está trabajando con esa pandemia, a veces ni ayuda tiene uno de dónde agarrar. Entonces como yo le dije ahora al dueño de aquí, si quiere que le desalojemos, hágase una cosa, págame el pasaje para irme para mi casa, le dije, porque yo acá es cierto no tengo casa pero por lo menos tengo uno allá en el pueblo, le dije yo. Y entonces le digo yo, póngase en mis talones y acuérdese cuando usted estaba pobre, le dije yo. Entonces me dijo él, no me falte ese respeto. Y entonces le dije yo, para que no le falte el respeto, entonces ubíquese, le dije yo. Entonces yo le contesté y le dije unas cuantas palabras porque a mí me dolió en el momento cuando él vino a quitar el techo. Entonces porque esas cosas no se hacen, por lo menos él no hubiera dicho porque hace como unos cuatro días la mamá de él vino con la policía a echarnos, la policía, una supuestamente cuñada de él a echarnos la policía. Entonces yo le dije, mire, ahorita aquí solo es una rimada, le dije yo, los dueños, los que viven acá no están, le digo yo, el señor salió a hacer su mandado, le digo yo, no está él. Entonces la muchacha eso, más bien me quiso venir a bofetear. Entonces le dije yo, a mí no me van a venir a bofetear, le dije yo. Acuérdese, usted es india, yo soy negra, le dije yo. A mí no me van a venir a intimidar, le dije yo. Por una casa, por un pinche de cuarto, le dije yo que me van a venir a intimidar, no, le dije yo. Tengo casa, le dije, lo que pasa es que no hay pastada para irme para mi casa. ¿De qué lugar son originarios? Yo soy de Iriona, Colón. ¿Cuántos meses deben ustedes acá? Aproximadamente desde marzo, marzo, abril, mayo, junio, ya con este mes, supongamos cinco meses de cuarto, que nosotros debemos. ¿Deben cuánto de energía? Dos mil quinientos de energía. No podemos localizar un número de teléfono, le puede llamar la gente para que le apoyen. El número de teléfono, 33 48 73 54. ¿Este es un número suyo? Sí, es mi número, donde me puedan llamar. Ahora, las necesidades son tremendas. ¿Cuántos son miembros de familia aquí en esta vivienda? Por ahorita solo nosotros tres estamos viviendo aquí ahorita. ¿El señor tiene una fractura, él no puede trabajar, es su tío? No puede trabajar, él no puede trabajar, él tiene desde marzo, se fracturó él, él no ha podido trabajar. Y así como... ¿Usted las pidieron de su trabajo? Sí, porque se cerró la cocina donde yo estaba trabajando, entonces desde este mes no he podido trabajar. ¡Gracias!